Música Cuando te canso, me siento en mí Las aflicciones se ven y se van Música Cuando te canso, me siento en mí Las aflicciones se ven y se van Música Quiero estar Y muy feliz Pobre cantar Música Si pruebas de viento, no te merecen Pues tu poder, eso tendrá Música Y la victoria Música Como en frente a la eternidad Música Música Cuando te canso, me siento en mí A la aflicción, me siento en mí Música Cuando te canso, me siento en mí Y las aflicciones de mi se van Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Sobregastar Si muevas bien No te veré Pues tu poder Eso te trae Si muevas bien No te veré Pues tu poder Eso tendrá Y la victoria Tu verás Como premio A la eternidad No te veré 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 No te veré